¡Hola! En mi video anterior hablé sobre Loot y hoy agregaré Face Deformation que ya está habilitado en Spark R para combinarlos. Explicaré sobre las reglas que existen y dos métodos para distorsionar el rostro. Como siempre, dejo mis archivos en mi Patreon. ¿Estás listo? ¡Comencemos! A principios de agosto apareció una de las noticias más esperadas por muchos. La actualización sobre las políticas de alteración del aspecto facial. Hace meses, el simple uso de trabajar con Face Deformation implicaba que nunca saldría tu filtro. Ahora existen reglas más claras donde está permitido deformar el rostro siempre y cuando esté relacionada a una transformación fantástica. En este tutorial, haremos un rostro lo más fantasioso posible. Necesitamos tener plantillas de trabajo. Usaremos esta llamada, Distorting the Face and Adding Retouch. Este es un archivo ya algo antiguo pero muy efectivo. Descargamos. También necesitamos utilizar el Face Reference Asset. Aquí encontraremos diferentes tipos de archivos 3D para el rostro y también texturas. Lo descargamos. Por último, necesitamos sí o sí el Loot Patch. Ya sabes que esto está en el GitHub de Josh. ¡También lo descargamos! Ahora vamos a Photoshop. En Photoshop vamos a editar una foto para crear el Loot. Utilizamos el Equilibrio de Color. Luego vamos a editar en modo Curvas. También editamos su brillo y contraste. Veamos los cambios. Ahora guardamos los cambios visuales en formato Cube para aplicar dichos efectos al Loot Neutral. Ahora guardamos el archivo en PNG. Si tienes dudas de este procedimiento, revisa mi video anterior. Ya tenemos todo. Vamos hacia Spark Art. En Spark Art vamos a crear la experiencia con un proyecto en blanco. Agregamos el Loot. Agregamos también el Patch Fast Color Loot. Y habilitamos el Patch Editor para lo próximo que vamos a trabajar. Por mientras vamos a obtener la textura de la cámara. No te olvides que en Loot debemos desactivar su compresión automática. El Sampling debe estar en None. Necesitamos agregar el Camera Texture, el Loot y el Fast Color Loot en el Patch Editor. Tenemos que crear un rectángulo que cubrirá toda la pantalla. Obviamente este rectángulo tendrá un material. Este material debe estar con su Shader Type en Flat. Su textura se agregará en el Patch Editor. Ahora sí, vamos a conectar todos los elementos. Ya se ve el Loot. Ahora veamos un Face Tracker. Luego un Face Mesh. Este Face Mesh claro que tendrá su material. Vemos como se traspasan los materiales. Eso lo resolveremos fácilmente. Vamos al Material 1, que es el nuevo elemento que acabo de agregar respecto al Face Mesh. Entramos a Advanced Render Options y deshabilitamos el User Deep Test. Regresemos al Face Mesh y vamos a tocar la opción Deformation. Agregaremos el archivo relacionado a la carpeta Face Distortion and Retouching. Llamaremos al Face Distortion Pack. De este lado aparecen todas las opciones para hacer cambios en el rostro. Ya lo veremos en unos instantes. Ahora necesitamos sacar el Texture Extraction del Face Tracker. Esto lo llevamos hacia el Patch Editor. Este nuevo elemento también estará conectado con el Fast Color Loot. Obviamente nuestro Loot lo mantendremos y lo conectaremos de esta manera. El Face Tracker Texture se conectará también con el Fast Color Loot. El Material 1 será el Output. No te olvides que el Shader Type del Material 1 estará en Flat. No olvidemos este detalle, por favor. Vemos como existe un bug en los ojos y boca. Esto se elimina sacando el Check de Eyes y Mouth. Ahora sí, veremos que podemos modificar la escala y también la posición relacionada al eje Z. Posiblemente lo más notorio sería aumentar la escala de los ojos. Mira como crece la nariz. También observa como crece la boca. Podemos también modificar la estructura del rostro. Hacerlo más cuadrado. Hacerlo más estrecho. Y otros cambios adicionales. Creemos por unos segundos y cuando tengas el resultado que desees, ¡vamos a probarlo! El otro método es modificar la estructura del FaceMed. Dentro de la carpeta de FaceAsset utilizaremos el archivo obj. Y lo importaremos en Blender. Vamos hacia el modo Sculpting. Y utilizaremos la herramienta Elastic Deform. Y procedemos a hacer cambios en el rostro. Creo que lo más simple es siempre crear cuernos y alargar la barbilla. Como si fuera un diablo. Ahora, cuando vamos a exportarlo, necesitamos utilizar el Spark Art Toolkit de Blender. Presionamos N para desplegar el menú y seleccionamos el Add-on. Te recomiendo que posiciones el objeto en Center. Exportamos en formato GLTF. El archivo se llamará FaceFace. Ya en Spark Art arrastramos el archivo creado. Vamos hacia FaceMesh. Y en Formation cambiamos Face Distortion Pack por FaceFace. ¡Tarán! Así de simple. Ya está. Podemos modificar la estructura moviendo el Slide. El FaceMesh podemos moverlo cerca del rostro para hacer más realista el filtro. Está quedando genial. Vamos a probarlo. ¿Qué les pareció? Face Distortion ha llegado para quedarse. Eso espero. Ojalá que no exista un nuevo bloqueo. Como siempre, si existe una noticia, les estaré comentando en mi canal de YouTube y mis otras redes sociales. Así que dale un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. ¡EmiliusBGS se despide! ¡Bye! ¡Adiós! Muchas dices... ¡No, tú pojawís. ¡Hola, ch somehow! P Karlomita,